Muy buenas gente, aquí estamos en una nueva partida de Star Wars Battlefront Estamos aquí en el bosque que no sé cómo se llama Y empieza la partida ya Estoy grabando después de la anterior partida Que la verdad fue epiquísima Lo tenéis en el canal subido el día anterior Buah, qué finalazo chaval Qué gran final para una partida Que bueno, se podía dar más Pero bueno, es que el final yo creo que fue brutal Así que a ver si conseguimos sacar otra buena partida O interesante por lo menos No buena para mí, sino interesante la partida en general Bueno, 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 bueno Empezamos, empezamos Empezamos, sí señor A ver Por aquí tiene que haber alguno Vale Vale, hemos empezado bien Eso es que terminaremos mal pijo, tío No Vale, chaval A ver que me para, chaval O sea, estoy on fire No, lo siguiente, tío Estoy que he hecho fuego, tío Madre mía Ay, 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 ay Ay, casi, chaval Seis, joder, casi siete, tío Madre mía Ahí, ahí empeñado, tío Que lo he dicho, tío Madre mía Digo, no puede ser que le mate también a este No, no, me ha dado un puñetazo ahí Me ha dejado seco, tío Vale Vamos allá Cogemos esto Que hemos cogido Vale, ataque orbital Vale, ahí teníamos un campero en la esquina Que no sé qué coño estaba haciendo Vale Vale Vamos otro Vamos, chaval Que estoy on fire, chaval Está No, no, no Ahí, ahí, joder Ha sido un combate ahí A frente abierto Y ya Ahí no tenía nada que hacer Ahí que daba, daba Y que no, pues Se jodía Y yo me he jodido, tío Vale Vamos a Uh, tú, 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 tú Están por aquí todos Sí, están todos ahí Vale Vamos a bajar Bueno, que sea un poco distraído la partida Está 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 Muertes ha habido O sea Vale Bajas y muertes De todo ha habido Vamos a ver si 24-24 Me encanta este equipo De los dos equipos Porque estamos igualadísimos, tío Por eso estoy grabando justo después del anterior Porque estamos muy igualados Vale Vale Bueno, bueno, bueno Bueno, ¿cuánto vamos? 11-3, chaval Ahí como Como top pros, chaval O sea Vamos Que lo damos todo Una gran partida Una gran partida Sí, señor Ya 11 bajas, tío 11 bajas de 36, eh O sea, que es casi la tercera parte, tío De un equipo de 10 Vale 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 No Me ha pillado por detrás Ahí con una escopeta, chaval Ahí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos allá Eh Eh, ahí tenemos a uno Vale Sí, ahí tenemos un camperico Que estaba ahí dentro Vale Vale, yo no sé ni para dónde voy Por aquí habrá uno, ¿no? No Ay, pensaba que era un amigo, tío El de atrás Pensaba del todo Que era un maldito amigo, tío Te juro Madre mía Joder En serio, Sergio, tío Con lo bien que has empezado Y la estás cagando ahora De una manera impresionante ¿O qué? Madre mía No, enemigo fijado No No No, enemigo fijado No Quita Vale Vale, vale Vale Ahora llevamos las de ganar ¡Hostias! ¡No! ¡No! ¡Guau, guau, guau, guau! Yo estoy dando vueltas aquí en círculo, chaval Mierda ¡No, tío! ¡No, tío! Putos bazocas de los cuyons, tío Joder ¿Cómo no le mataba a ese tío? Si le tenía delante ¡Qué malo que soy! Vale Vale Vale, 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 vale ¡No! 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 ¿Cuánto vamos? 16-7, chaval ¡Madre mía, Sergio! ¡Madre mía! Voy a subir un vídeo decente, tío Una partida decente Me alegro, tío Me alegro por vosotros ¿Vale? Además, que joder Que vuelva a jugar a Star Wars Team Me saque ahí unas partiditas buenas Pues a gusto, tío Vale, 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 vale Seguimos, seguimos ¡Soldados de asalto justo delante! Vale ¡Mierda! ¡Qué pena! ¡Vale, vale, vale! ¡Joder! Vamos cojonuamente bien, tío Vale, venga, vamos Vamos ganando, ¿no? Sí Joder 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 Joder, no encuentro a nadie, tío Estoy poniéndome nervioso, tío Madre mía El cabrón se ha puesto el escudo este Vale, vale ¡Wow! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Madre mía, madre mía, Sergio! ¡Madre mía, pero qué te... ¡Ay, no! ¿Cuánto vamos? ¡28, chaval! Bueno, como el otro El máximo de otro equipo A ver si conseguimos un Récord de esto De la partida de bajas, tío Estaría muy guay, tío ¡No! ¡Qué pena! ¡Wow, wow, wow! Estoy nerviosísimo, eh Estoy nerviosísimo Que no encuentro a nadie, tío ¿Dónde estáis? ¡Cabrones! ¡No! ¡No! ¡Joder, no lo he visto, tío! ¡Joder, no lo he visto, tío! Lo he visto justo cuando lo tenía delante, tío Y este ya habrá cogido 22 Va, es que... ¡Ah! No he encontrado a nadie ahí Y vaya mierda, tío Yo que pensaba que iba a tener Máximo de bajas, tío ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¡Ay! ¡Cabo en la leche! ¡92, 94, chaval! ¡Vamos igualados! ¡Vamos igualados! Está en el otro lado, tío ¡Me cago, güey! ¿Qué he hecho ahí, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí, chaval? ¡Victoria! ¡24! ¡23! ¡He ganado, chaval! ¡Madre mía! ¡En el último momento me he quedado primero, tío! ¡Qué buena partida acabo de grabar, tío! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí primero, sí, señor! ¡Ahí en grande, tío! ¡Sí, señor! Es que, como debe de ser, hombre ¡Victoria! ¡Máximo de bajas, tío! ¡Y qué partida más épica, tío! ¡Qué partida más épica, tío! Y justo a lo último ahí, el ataque orbital Por usarlo, he dicho Voy a tirar ahí el ataque orbital, tío Y he destrozado a todo Cristo ahí, chaval ¡Qué buena partida! Me alegro tanto de jugarlo Pues espero que os haya gustado muchísimo Que eso os haya divertido Y nada, podéis dejar ahí el like Podéis dejar el favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!